Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Shen Neko trayéndote otra reacción más. Señores, vamos a reaccionar a esta maravillosa noticia y es que Perú va a inaugurar un tren subterráneo más grande y más moderno de Latinoamérica, señor. ¿Ustedes están escuchando eso? Yo siempre he dicho que Perú se va a volver una potencia mundial en cualquier momento porque es un país que tiene absolutamente todo, señores. Los peruanos no tienen que salir para otro lado, lo tienen todo y no es broma, señores. Se puede volver una potencia mundial en cualquier momento. Solamente los presidentes de allá tienen que hacer una buena jugada y estoy segurísimo que eso va a pasar. Vamos a reaccionar a este video que es muy interesante, señores. Lima, capital del Perú, también llamada Ciudad de los Reyes, es una urbe de más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana que viene, sufriendo uno de los problemas que más aqueja a la población limeña y es el tema del transporte. Es bien sabido que la capital peruana sufre de una deficiencia en el tema de servicio de transporte, para ello durante años se viene llevando a cabo la construcción del Metro 2 de Lima que se supone aliviar el caos y el tiempo que acontece a diario. En el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala se puso en concesión e inicio de obras de este megaproyecto, el primer tramo debió ponerse en funcionamiento en el 2019. No obstante, este no fue el caso, ya que se postergó para el 2021 y tampoco se dio. Ya para el 2022 aún sigue en duda el cuándo se pondrá en marcha el funcionamiento que parece solo retrasarse. Señores, si eso llega en el 2025 va a mejorar muchísimo el tráfico en Perú, que en Perú el tráfico es fuerte, señores, pero fuerte. La línea 2 del Metro de Lima está cada día más próxima a ser culminada. Con este proyecto se pretende unir los distritos de Atevitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua en tan solo un viaje de 45 minutos. ¡Bárbaro! La línea 2 del Metro es subterránea y beneficiará a 2,5 millones de peruanos en una ruta de 35 kilómetros. De acuerdo a los planos, las estaciones contarán con ascensores, escaleras mecánicas y con pisos acondicionados para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Otra de las cosas positivas que trae consigo esta obra es que los trenes pueden viajar a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Señores, una cosa que tiene el peruano y es muy organizado. Así como ustedes están escuchando esto, esto se lo digo no a los peruanos sino a la gente que no conoce de Perú, porque yo sí conozco, son muy organizados y cuando hacen algo, como está mencionando el señor aquí narrando este video, ellos te hacen una estructura de algo y te venden algo y te lo hacen real. Hay muchos gobiernos que te venden algo y no te lo hacen así. A la vez, movilizará a cerca de 1.200 personas por viaje. Además, los trenes tendrán una vida útil mayor a los 20 años. Conoce en la siguiente nota algunos datos extras sobre la obra. ¿Cuándo empezará a funcionar la línea 2 del metro? Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, el gobierno de Pedro Castillo entregará las primeras 5 estaciones de la segunda línea del tren eléctrico y anunció que en septiembre se realizarán pruebas gratuitas del primer tramo. Sin embargo, Citran detalló que el proyecto aún no tiene fecha de entrega, pero las pruebas gratuitas servirán para solucionar los problemas del tráfico que padecen varias personas en una ruta de 15 minutos. ¿Cuántas estaciones tendrá la línea 2? ¿Escucharon eso ahí que dijo el narrador? Problema de tráfico, se los dije, no estaba hablando por hablar. El tráfico es súper fuerte, pero con esto todo quedará solucionado, si Dios lo permite. Muy bueno está, muy bien esto que hicieron, señores. La línea 2 del metro de Lima y Callao transitará por ocho distritos y tendrá 27 estaciones a lo largo de su recorrido. Según el acuerdo suscrito en el 2018 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, y el concesionario de la línea 2 del metro de Lima, mediante adenda N grados 2 a su contrato, las obras para ese proyecto debían estar concluidas en enero del 2025, pero debido a la pandemia y conflicto entre las partes, hoy no hay una fecha definitiva para terminar esos trabajos, advirtió Citran. El regulador explicó que, en principio, solo por retrasos atribuibles a la pandemia, se había previsto que los trabajos estarían terminados en agosto del 2025, es decir, ocho meses después de lo antes acordado. El plazo antes referido no incluye el ramal de la línea 4 que conecta la línea 2 con el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, refirió que esa última fecha mencionada tampoco es definitiva, debido a que el concesionario está reclamando, entre otros temas, una amplia... Oye, pero se ve espectacular, señores. Eso se ve, pero no hay que envidiarle nada a otros trenes subterráneos que hay en otros países. ...del plazo mayor al indicado y que el regulador no detalló a través de un arbitraje, es decir, que el plazo para concluir las obras se podría postergar más allá de agosto del 2025. Antecedente. Ya a fines del 2021, ante los retrasos registrados y el incumplimiento de los plazos previstos en la Adenda N, grados 2, así como la falta de entrega de predios por parte del MTC para avanzar el proyecto, el concesionario había solicitado otro cambio en su contrato para establecer un nuevo cronograma, pero el Ministerio había descartado esa posibilidad. Frente al persistente incumplimiento del sector, la concesionaria ha acudido al CIADI donde, hasta el momento, ha planteado ya tres demandas contra el Estado peruano, buscando un resarcimiento por los sobrecostos incurridos por el atraso derivado de no recibir los predios necesarios a tiempo. El INDO. Eso sí, Trán explicó también las razones por las cuales el concesionario está previendo un monto de inversión para el 2022 menor al que registró el 2021, aunque indicó que, como regulador, alista una estrategia para incrementarla este año. Ositran detalló que el escenario, de menor inversión, refleja la disminución de frentes de trabajo para la obra por la demora en la entrega de áreas de la concesión por parte del MTC y en la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería EDI, necesarios para... Eso está espectacular. De verdad que sí, como dije al principio, Perú es un país que, para mí, en cualquier momento, va a ser una potencia grande mundial, señores. Es un país, señores, que lo tiene todo, como dije al principio. Si usted quiere comer frutas variables, Perú la tiene todas. Si usted quiere comer marisco, Perú tiene toda clase de marisco. Si usted quiere tomar agua buena, agua mala, agua de lo que sea, Perú tiene todas las aguas, señores. O sea, es un país rico en todo. Es un país maravilloso, señores. Déjame ahí en los comentarios qué usted opina, señores, de este maravilloso tren subterráneo que va a ser espectacular. Así que recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse. Y aquí siempre, señores, estamos apoyando el talento peruano y también apoyando muchísimas cosas peruanas. Así que ya tú, Chávez, de parte de este dominicano, porque hay mucha gente que cree que yo soy de Venezuela, pero no, señores, soy de República Dominicana. Así que ya tú, Chávez, recuerden dejar su like y suscríbanse.